Un docente piurano fue acusado de abusar sexualmente a cuatro niñas cuando eran sus alumnas y aún sigue enseñando a escolares porque los abusos sucedieron hace muchos años. Su nombre es Víctor Santos Vilela y las víctimas tenían entre 6 y 7 años cuando las agresiones iniciaron en el año 2009. Ellas anunciaron que el docente las citaba a su casa para dictarles clases de reforzamiento, pero en realidad las obligaba a ver pornografía para luego abusar de ellas. Los abusos sexuales se extendieron hasta el 2013, pero los casos se dieron a conocer en el 2018 cuando una de las víctimas le contó a la psicóloga de su colegio todo lo que había sucedido. Estas denuncias llevan más de tres años en investigación, sin embargo la Fiscalía aún ha mostrado avances importantes para darle justicia a las víctimas. Y aquí viene lo más grave, el docente denunciado sigue dictando clases de primaria en la misma institución. ¿Cómo es esto posible si la ley señala que el director del colegio debe separar inmediatamente al docente e informar los hechos a la UGEL? En el 2018 Víctor Santos fue separado de sus labores y también fue destituido por la UGEL de Morropón tras la primera denuncia que hizo una de sus primeras víctimas. Pero el profesor apeló ante el Servir, la institución encargada de revisar los procesos administrativos de los trabajadores del Estado. En el primer caso, a ver, lo que puntualmente esta resolución en el año 2018 ha señalado, por lo que se vivenció, es que se analizaron los documentos que arribaron al tribunal en esa época, los documentos, y se llegó a la conclusión de que no se hicieron las investigaciones de las investigaciones correspondientes al esclarecimiento de los hechos materiales de la denuncia. Hay que tomar en consideración que en este caso puntual contra este hecho que denuncia la menor de la UGEL, AY, CHA, los hechos aparentemente han ocurrido cuando ella cursaba el primer grado al sexto grado de primaria y en el momento que hace la declaración, esta menor estaba cursando el cuarto grado de nivel secundario y impugnante, ya no sería su profesor. En ese sentido, no se especificaron en la documentación de la remitión en día las circunstancias en las que surgió la denuncia que esta estudiante efectuó, entonces había un aspecto que faltaba corroborar, como por ejemplo también la declaración e identificación de otras posibles víctimas, porque cuando se ha evaluado el caso, parece que la menor refiere que no solo ella era materia de estos actos que cometía este profesor, sino también otras, para alumnas. ¿Pero que eso no hubiese sido suficiente su versión? O sea, en caso no hubieran, por ejemplo, más víctimas, que suele haber también, no hubiese sido suficiente su versión. Claro, no estaba con la de ella, pero que esté bien sustentado, pero también en el tribunal en esa oportunidad se ha manifestado señalando que si refería también que había otros casos, eso también lo debe denunciar la entidad. Independientemente de lo que dice usted, que sí, bueno, si no hubiera ocurrido más casos y había de ella nada más, con el de ella se pasaba o seguía, pues, este, eh, su curso. Sin embargo, hay aspectos adicionales que, de acuerdo a lo que hemos realizado en la documentación de este caso, no se corroboraron, no se corroboraron por parte de la entidad. ¿Cómo lo podría catalogar? Bueno, en que el entidad no ha hecho un trabajo de acopio de la prueba necesaria para poder imputar correctamente esta falta, ¿no? Tiene un caso tan, tan, este, importante y tan, este, se puede decir, este, tiene que tener una asociación, a lo que me refiero, porque es el interés superior del niño, ¿no? No es, no es, no es un tema, eh, ah, no se podría decir, ¿no? Es un tema importante y en el día tenía que poner más ojos en ese aspecto, ¿no? No hay, eh, no tenemos, eh, nosotros un, un sustento legal para hacer esa, o mantener ese estado de las cosas, ¿no? Nosotros al momento de, eh, de anular una, 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 el acto de sanción, ¿cómo se retrotrae según la ley del procedimiento administrativo general al momento previo a la detección de esa omisión que hubo? Y está en manos de la entidad en impulsar nuevamente, eh, el procedimiento disciplinario, ¿no? En el 2019, otras tres menores se animaron a denunciar al docente por abuso sexual. La UGEL de Morropón pudo recoger el testimonio de dos de ellas y decidió destituir nuevamente al docente. Esta vez, Víctor Santos pidió a la misma UGEL un recurso de reconsideración y también la prescripción de su caso para poder regresar a las aulas porque hasta el momento seguía separado. Y bueno, lo logró. ¿Qué fue lo que dijo la UGEL? En pocas palabras dijo que los hechos habían sucedido hace muchos años y que ellas habían vencido los cuatro años de plazo que se necesitaban para encontrar la existencia de una infracción. Sin embargo, no se tomó en cuenta que las investigaciones eran recientes porque las víctimas no pudieron hablar durante más de ocho años. El director de la institución educativa aseguró a Huayca que la UGEL de Morropón solo lo llamó para avisarle que el docente iba a regresar a sus labores y en ningún momento le hizo llegar un documento que ordene su reincorporación. El abuso sexual es un delito de naturaleza clandestina porque suele ocurrir en entornos privados y sin testigos, lo cual trae dificultades para probar los hechos. Es posible sancionar penalmente al agresor si el testimonio de la víctima es coherente, persistente, sólido, sin credibilidad subjetiva y es verosímil. No valorar debidamente un testimonio que cuente con dichas características es un grave incumplimiento de las obligaciones internacionales y constitucionales en materia de lucha contra la violencia de género y constituye una injusticia para la víctima. En marzo de este año una quinta víctima denunció a Santos Vilela por actos contra el pudor, pero su denuncia fue rápidamente archivada en septiembre. ¿Cuántos docentes como él volvieron a las aulas tibranas a pesar de sus denuncias? Según los registros de CCB, en Piura se han reportado 19 casos como estos en lo que va del año, pero el gobierno no aclara con exactitud cuántos de estos docentes han sido separados porque el sistema de monitoreo de expedientes no detalla esa información. ¿Seguirán los agresores en contacto con niñas y niños?